y bienvenidas a un nuevo vídeo con pintas andar por casa porque voy a grabar el blog voy a hacer un baratón es viernes son las 10 menos 20 quiero empezarlo a las 10 y quiero empezarlo porque bueno quiero empezarlo terminarlo hacerlo porque esta semana he leído poquísimo he estado muy liada y bueno me quedan creo que son dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve tandas entonces quiero adelantar bastante con estas tandas a ver si acabo algún libro que a lo mejor me queden un par de tandas o tres y sean cortas y bueno voy a enseñaros lo que quiero leer bueno a ver lo que quiero leer las tandas que tengo pendientes luego a lo mejor no las acabo leyendo todas pero bueno por una parte la tanda de viven de pies por vid que la tanda que parezca mucho son 50 páginas lo que pasa que es que en medio toca lo de las fotos y demás que no entran dentro del cómputo de páginas también la tanda del pasillo de la muerte que serían 54 páginas este no sé si me lo acabaría porque luego me quedarían unas 125 para terminarlo es de los que puede que termine puede que no no lo sé también la tanda de labia de stephen kim que son a ver si los se ve a ver serían unas 55 páginas este es el que dudo también si terminaré o no porque serían dos tandas lo que quedaría y serían 100 páginas de leer este es más probable luego tengo la vida invisible de adilagú que este esta tanda la tengo empezada y me quedan 40 páginas luego tengo también pendiente la tanda de trono de cristal de sarajota más que se me cae el marca páginas que serían unas 55 páginas aproximadamente luego tengo la tanda del internado suizo de joana guzman que serían unas 50 páginas tenemos también la tanda de la música de los prodigios que oscuro se me ve tengo que poner la luz más blanco más amarilla no lo sé bueno la tanda de la música de los prodigios de costa al calán que serían a ver si lo se ve unas 45-46 páginas esta es cortita y luego tendría que empezar dos libros por una parte el de las crónicas de magnus ven de cassandra que este es uno que llevamos una amiga y yo retrasando varias veces porque no nos da la vida que esto son unos 40 páginas es cortita y luego tengo que empezar también la tanda de dioses y gula sobre dioses y gula de paula pera el tapozanco ahí lo podéis ver que a ver de cuánto es esta tanda nada serían 40 páginas esto no sé si es una antología déjame ver no es una novela solo que está separado que os lo enseñe como que trae acaba el tercer capítulo y tiene como dos hojas en blanco entonces bueno yo os digo son ahora menos 20 pasadas y quiero empezar a las 10 que además lo hago en conjunto con una amiga mía mexicana así que a ver qué tal son las 11 y media las 11 y 31 ya me he terminado la tanda de la vida de invisibilidad y lagú de Bishwa ya estamos por la página 217 nos queda bastante unas 280 páginas he ido un poco más lenta leyendo porque bueno he estado hablando por whatsapp y demás y bueno ha empezado la música la tanda de la música de los prodigios pero voy a irme a dormir llevo despierta creo que es desde las 6 de la mañana 6 y algo de la mañana y estoy cansada ya no me concentro leyendo pero he llegado a la página 192 me quedan exactamente 20 páginas para terminar la tanda pero voy a irme a la cama a dormir no sé si leeré algo estando echado o no pero bueno que sepáis un poco lo que he leído en esta horita y media del reto y a ver cómo se sigue dando solamente las 8 son las 7.58 de la mañana ya llevo hora y media levantada aunque no me puse a leer hasta hace una hora una hora y poco creo que me puse como a las 8 a las 7 menos 10 a ver que os cuento ayer estaba leyendo la tanda de la música de los prodigios y me la he terminado ahora esta mañana que ya vamos por la página 212 aunque nos quedan todavía 450 para terminar el libro y me he leído la tanda entera del trono de cristal de Sara J. más y vamos por la página 212 también aunque nos quedan unas 270 páginas bueno me quedan si no me equivoco creo que 6 tandas puede ser 2, 3, 4, 5 6 tandas de las 9 que tenía al principio así que vamos bastante bien espero leerme a lo largo de esta mañana antes de comer uno o dos más por lo menos para irme poniendo al día y a ver que vamos logrando bueno son las 9 y 27 ya me he terminado la tanda de Viven que vamos por la página 258 nos quedan 190 nada más y voy a seguir leyendo que me quedan 5 tandas son las 3 menos 5 las 14.53 la última vez que os actualicé creo que fue hace 5 horas a las 9 y media pero bueno he leído poquito una tanda y media larga pero es que por el camino tuve que ir a a ver a una a una tía con la que había quedado que me dio un tapar así de poto asturiano es es una comida típica de aquí de Asturias que me la guardo para otro día y bueno me he tenido que hacer la comida y he comido pero saliendo esto os vengo a contar lo que he leído me he terminado la tanda del internado suizo de Johanna Kutman que vamos por la página 106 aún nos queda un poquito nos quedarían eh a estos son los agradecimientos pues nos quedarían unas 210 otras 10 páginas y también he empezado a leer la tanda de Rabia de Stephen King que lo coloco bien que bueno me quedan nada 20 páginas para acabarme la tanda esto y me quedarían otras 3 tandas así que vamos a por ello tengo a actualizar creo que la última vez fue sobre las 3 o 3 menos algo ahora son las 5 menos cuarto me terminé la tanda que tenía empezada de Rabia de Stephen King que vamos por la página 170 y tiene 276 nos quedarían 105 si termino las dos tandas que me faltan seguramente me pondré con esta intentar terminarlo cogeré otra o no lo sé bueno también me leí la tanda de Pasillo de la Muerte de Stephen King es el mismo libro que la milla verde pero con distinto nombre ya vamos por la página 254 y tiene 380 nos faltan 130 más o menos me he leído esas dos tandas y bueno estoy casi poniéndome al día solo me faltarían dos tandas que son de dos libros que tengo que empezar por una parte de Sobre Dioses y Gula que son unas 45 páginas y la tanda de Cazadores de Sombras de las Crónicas de Magnus que son unas 40 páginas no sé cuál leeré entonces me quedan 5 horas y poquito de me saldrá 5 horas y poco de reto sí porque no empezaría a las 10 de la noche y bueno supongo que me dé tiempo a terminarme estas dos tandas y luego ya os digo no sé si cogeré intentaré leerme el de Rabia Rabia de Stephen King para terminarlo porque son 100 páginas y así termino el libro y menos tandas que tengo para la semana que viene y demás o si cogeré y ya he estado libros pendientes que tengo y cogeré alguno cortito aún no lo sé y os iré contando bueno vengo con otra actualización creo que la última vez que actualicé eran las 5 menos cuarto ahora van a ser las 8 menos cuarto son las 8 menos 20 así que han pasado 3 horitas salí a hacer una compra pero me he leído la tanda de Sobre Dioses y Gula de Paula Peral Tapozanco que era hasta aquí hasta la página de página 56 la verdad es que es un libro que no tiene muchas páginas a ver tiene 326 así que quedaría un mensaje 270 me ha gustado bastante que al final creo que os había dicho en algún momento que no sabía si era antología o qué pero no es una historia completa normal y luego me he leído la tanda de las crónicas de Magnus Bain que es la primera historia que se llama lo que realmente pasó en Perú me encanta me encanta porque al principio de cada historia trae esta especie de no sé si llamarlo dibujo manga o qué pero me encanta porque lo trae al principio de cada historia me ha encantado si he sabido más de Magnus Bain y bueno con esto me he puesto al día de todas las tandas que tenía pendientes para mañana domingo así que ahora que me quedan un par de horitas y cuarto más o menos quiero ver si me acabo rabia de Stephen Kim ya que como os había dicho en algún clip anterior me quedan unas 105 páginas que bueno que luego tiene páginas así en blanco con lo cual se quedarán en 90 a 100 páginas así que a ver si logro terminármelo y así tendría menos tandas la semana que viene yo os veo en la siguiente actualización para hacer la última actualización y terminar el blog ya que son los 21.57 os dije me puse a leer el labia de Stephen Kim que me quedaban un par de tandas unas 100-105 páginas y me lo he terminado así que este reto me ha ido fenomenal ya que he leído 9 tandas más he adelantado 2 tandas que he terminado un libro y en total creo que han sido unas 550 páginas que he leído en un día 24 horas así que está genial se habré dejado el resumen seguramente por aquí o por aquí no lo sé ahora mismo pero bueno me ha ido bastante bien y me ha encantado y hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ya está